¿Será Teo Calderón mejor exponente del rap que Aldo el Aldeano? Hoy tendremos el mismo debate que tuvo Mickey Bastey en su podcast con Arembo, Aldo y Predator, 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 una vaina así. ¿Será Teo Calderón el rapero más respetado? En el programa de Mickey Bastey estuvieron hablando un tanto de lo que ya vieron en el video anterior. Teo Calderón es el rapero más respetado de toda la historia. Por encima de Pico, por encima de Aldo, por encima de Acapella, por encima de Ñengo Flow, por encima de Cosculluela, por encima de Residente, por encima de Mexicano Triple Siete, por encima de Yankee, por encima de Don Omar, por encima de... En fin, por encima de Bad Bunny. No sé, pero a veces hablo sin pensar. Y si aquí fuera de controversia, ya que terminamos de toda la burlita y todo eso, entremos en tanto a lo que es base y fundamento de Mickey Bastey. En base y fundamento. Este reconocido por Catero, Puerto Rico, hizo un podcast o un debate donde resalta la carrera exitosa del gran Tego Calderón. Tego, 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 Tego. Tego, 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 Tego. Tego, 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 Tego. Tego, 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 Tego me tuvieron allá nací como a la una en la tarde como dije hace rato flow como el avallarde pero cuando hablamos del sinónimo rap escuchen bien rap o hit hot teo calderón está en una taza escuchen no baja pero tampoco tan alta como para llegar a compararlo con un exponente del rap escuchen bien de rap tan duro como algo en poco la palabra con orgullo la pronuncio le pongo todo el empeño a mi sueño jamás renunció el rapero más respetado a nivel global cuando yo digo más respetado a nivel global me refiero por encima de vico por encima de ardo lardiano por encima de tempo por encima de la capela de cancer vero de este o teo calderón es una leyenda por lo que hizo y por lo que seguirá haciendo hoy en día como lo dice mickey bastey él no necesita colaborar con ningún artista para pegarse ni para entrar en la ola ni en la era digital es simplemente este o calderón y sale cuando él quiere pega y vuelve a salir del juego para mí me entretuvo mucho este podcast que realizó este comunicador pues la verdad estuvo muy entretenido y se notó mucho la admiración y el respeto que le brindan a este artista la única teo carderón ha sido lo único artista que ha podido crear un puente entre lo que es la cultura del rap y lo que es la cultura del reggaetón y tener contentos los dos bandos tanto así que un tipo como 79 supo decir aquí en una entrevista que tú lo tuviste que si no hubiera sido portego esto hubiera sido un desastre obviamente no les respondo a todas las personas que me están dando el chat por instagram diciéndome que esto que no es así que algo más duro esto que lo otro sencillamente hay que darle gracias a personas que son pilares del género como teo que empezaron un movimiento y aunque haya sido yo después de que vico si teo carderón puso su grano de arena a contribuir a que el género subiera en alto una de las cosas que resalta y que lo hace leyenda y que creo que es de lo que más mickey bastey o arembó da como justificación de tal halago hacia tego la unión del rap la unión del rap latino con el rap anglo global traíso teo carderón vamos al punto estoy hablando del del puente que crea entre el género de reggaetón y el rap y entonces le hace más honor al a yo llamarlo como ese puente porque lo que está diciendo arembó es verdad fue un puente porque pisó la vieja luego el reggaetón y como quien dice ahora es la nueva todavía siguen teniendo eso y fue el puente para que nosotros cruzáramos allá estados unidos los morreros no vieran con el respeto es más sabes que antes de antes de que prea a todos lados le discúlpame mira miren en pantalla miren en pantalla esa fue la presenta una de las presentaciones icónicas de teo carderón con los artistas del anglo miren eso eso mira teo entrando ahí dentro del público mira el respeto que los artistas americanos le tienen a teo calderón de eso todo el mundo está claro teo calderón participó en películas en canciones con artistas muy reconocidos y así sucesivamente creo que por esto está el halago en este programa hacia teo calderón hablando del del puente que crea entre el género de reggaetón y el rap respuesta o lo que ustedes quieren escuchar que si tengo calderón es mejor que el del aldeano pues sinceramente yo doy mi punto de vista y es que rapeando no lo es pero como leyenda obviamente el que pisa primero pisa dos y tres veces al del aldeano uno de los exponentes más duros ok vico si es un exponente demasiado duro a capela es un exponente demasiado duro una la tarde como dije hace rato flow como el avallarde pero a llegar a tener el respeto que tiene teo calderón aún falta mucho jamás el napo se atrevería a tirarle a teo calderón jamás vela se atrevería a tirarle a teo calderón ni algo el aldeano a teo calderón el respeto que le tienen por esa parte yo apoyo a mickey bastey ya que lo deja totalmente claro no es el mejor rapero del planeta ni el mejor reggaetonero del planeta es el más respetado gran manada de gente muy influyente la leyenda y el legado que ha dejado teo calderón al transcurrir los años también me hicieron una pregunta como que coño vico si empezó el género edi edi enseña a teo calderón y por qué no hablan de edi y por qué no hablan de vico obviamente ellos son pilares del género pero en este caso se llamaba el podcast teo calderón y por lo tanto hablaban de teo calderón no ahora dime tú crees que alto el aldeano es mejor que teo calderón respondemos otra pregunta crees que vico si sea mejor